Es uno de los temas que marca la agenda informativa local, que fue promesa de campaña de varios de los candidatos o precandidatos a intendente y que a poco más de una semana de gestión, esta nueva gestión, bien digo, encabezada por Gastón Marconcini y todo su grupo de trabajo, ya dispuesto a comenzar con los controles de tránsito. Entonces, vamos a compartir la nota con el jefe e inspector de tránsito, Mario Ceballos, que nos habla de los requisitos que deberán cumplir, sobre todo los motociclistas y las sanciones que se vienen. Ayer se comenzó a hacer los operativos que ya se habían comentado anteriormente, donde el fin de semana se hizo uno para prevención, donde se le comunicaba a la gente que lo que tenían que llevar en uno de los vehículos. Por ejemplo, tarjeta verde, carna de conductor, tarjeta rosa si no es el propietario del vehículo, así también como el seguro, que también se implementó hace poquito. Eso, a medida que vayan pasando los días, tiene que hacer el seguro de la moto. Por ejemplo, los espejos, las luces, el casco bien puesto, prendidito, y algunas otras cosas que, por ejemplo, que el vehículo esté en condiciones para poder circular. Todas esas cosas que es necesario para que el vehículo ande bien y se pueda circular como se debe. Lo que veíamos desde el día de ayer es que están ubicándose en distintas partes de la avenida y están pidiendo las documentaciones a la gente. Sí, sí, eso sí, se hace, por ejemplo, una parte en cierto lugar de la avenida, en otras calles que sean de mucha circulación, todas esas cosas, para ir previniendo a la gente. No se hace siempre en el mismo lugar, porque un operativo que se hace siempre en el mismo lugar, para que tengamos 3, 4 horas parado ahí, no nos sirve para nada. Entonces, lo vamos rotando, lo vamos cambiando de lugar, como así también, inspectores dando vueltas en moto por la ciudad, para poder también controlar un poco afuera de la ciudad. Por ejemplo, las casas que están afuera, que aprovechan a andar si el inspector no está. Entonces, se sacan 2 o 3 inspectores en las motos para que controlen también. Entonces, para poder hacer un operativo que tenga validez, que se pueda hacer eficaz el operativo, que salga y que puedan obtener buenos resultados. ¿Y cuáles son las sanciones correspondientes a aquellas motos que no estén en condiciones? Y el vehículo que no esté en condiciones, por ejemplo, una moto que circule menor, que no tenga el carnet correspondiente, la tarjeta verde o la tarjeta rosa, porque si un menor no puede tener eso, se le secuestra. Entonces, después lo tiene que pasar a retirar por la municipalidad. Eso es el caso de la juez de falta. Algo que veíamos en el fin de semana, que fue específicamente el sábado, es que se unieron la parte de la municipalidad, los inspectores, junto a bomberos y la policía para controlar el tránsito y hacer una forma de concientización. Claro, nosotros estábamos juntamente con la policía para la gente informarle lo que se iba a hacer, para que se vaya tomando conciencia de lo que se viene, por ejemplo, con los operativos. Y bomberos entregan un volante para que la gente vaya tomando conciencia también de lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que usar, cómo se debe circular, y todas esas cosas, para tener mayor seguridad para la gente. Porque, como te decía el otro día, nosotros necesitamos mucho el apoyo de los padres, de la población, para que esto tenga un buen resultado, porque si no, no tiene validez que uno se esfuerce, sacándole a la moto a un menor, y al otro día se retire y ese menor al otro día también vuelve a andar en el mismo vehículo. Entonces, por eso le pedimos un poco de conciencia a los padres, que tengan un poquito de coherencia, de poderles ayudar a nosotros. De todos modos, ahora avisamos a la comunidad que ya comenzaron con los controles y que aquellas personas que no tengan las cosas en condiciones comiencen con los trámites. Lógico, el que no esté en condiciones no tiene que circular directamente, porque si el vehículo no está en condiciones se la va a secuestrar, tanto así como a la persona que no tenga la documentación correspondiente, porque ya está avisado, ¿no? Es porque esto lo sacamos ahora nosotros. Ya hace varios días que lo venimos diciendo tanto el intendente como yo el otro día, el bombero, el que largó a sus volantes, entonces la gente ya sabe lo que tiene que hacer. Pero en el primer operativo, por lo menos mientras estuvimos nosotros, la gente circuló, toda la gente que se paró, que transitaba en moto o vehículo, tenía su documentación correspondiente. No les faltaba hasta el seguro, tenía. Así que hasta ahora estamos conformes. Esperemos que esto siga, que siga y que la gente siga cumpliendo con lo que tienen que hacer. Porque no es una cosa muy difícil esto, simplemente un poquito de ayuda.